el filtro de aire el que tenga que cambiarlo que no os dé cosa vais a ver son tornillos veis las tapas no sale la tapa donde está atada pues le quito el tornillo que esté y ya está luego tienes que dejarlo todo como estaba ya está vale mi caso tenía la cinta quitado ya por lo de la batería he quitado esta pieza de aquí luego este tornillo luego este tornillo se levanta la tapa y vamos a ver que debajo como para que veáis que para que lo es lo mejor nos vale ahí para aguantar el tanque también no hace falta quitarlo o lo de la gasolina y ahora habrá que quitar 250 mil tornillos de aquí y esta es la caja del filtro de aire yo la tengo aquí en la r1 vosotros tenéis que mirarlo porque la podéis tener debajo del depósito o encima aquí o lo que sea vale así que tienes que mirar en vuestro momento dónde está el filtro de aire y quitarle los 200 mil tornillos quita los 200 mil tornillos y ahora en algunos casos habrá que soltar aquí las clemas si no podéis hacer esto que es la manera fácil de hacerlo vale que sería levantar la tapa y aquí está el filtro pues simplemente el filtro de aire se quitaría a ver dónde está esperanza que un poco encajado adiós ahí está se quita y este es el filtro de aire aquí hay adiós que hay más de un mosquito ha metido y estaba un poco hecho mierda pues esto al ser original hay que cambiarlo por otro o hacer lo que voy a hacer ahora y os lo enseño vale pues aquí tengo un filtro vale de alto flujo se denomina porque porque logra pasar mejor el aire que el original por lo tanto podremos sacar más rendimiento a la moto mucho cuidadito con esto no por poner el filtro corre más la moto ni nada de hecho seguramente aunque parezca que corre más porque suena más por aquí vale al tener menos restricción el filtro la moto tiene los parámetros ajustados a ir de serie con el filtro de serie yo al cambiar esto si cambia ese escape etcétera había que flashear y ponerlo todo a punto para que lo sepáis yo pongo este porque no quiero estar cambiando el filtro cada dos por tres prefiero pagar un poco más y no lo vuelvo a cambiar solo a limpiar ahora que hemos quitado el filtro de aquí mirar si está muy sucio o no yo lo tengo un poco sucio pasarle un trapo lo que sea lo dejáis limpio intentad no soplar o remover la porque se puede colar por ahí y se va el motor y nada ponéis el filtro nuevo y a tomar por saco mete el filtro vuelvo a cerrar y recordar poner todos los tornillos vale que no se os pase ninguno de los de aquí son de difícil acceso pero se pueden tengo que cambiar las pastillas de freno y pregunté en instagram oye que marcas conocéis que modelos etcétera para comparar yo ya sabía modelos pero no sabía cuál ponerle y yo estoy teniendo el problema y explicar el porqué en el vídeo que las pastillas de forma de serie se están quedando bastante cortas explicar el tema del cuello de botella en el vídeo y cómo cambiar pastillas de freno la importancia del modelo de lo que te hace falta etcétera y adelantamos esto adelantaros que en base a las respuestas de instagram y demás aparte que yo ya conocía esta marca pero la asociaba a demasiado top por así decirlo competición etcétera pues sí que es cierto que tienen diferentes modelos ya sea para calle o para competición yo soy un flipado y he dicho que quiero la de competición y aquí la tengo vale os explicaré un poco los componentes y las cosas y le pondré las pegatinas a la moto y todo vale vale chavales voy a explicaros ya que estoy aquí con ellos de paso yo tenía pensado hacerlo en otro momento pero digo que coño aunque dure el vídeo tres cuatro cinco minutos más lo dejo más completo y si no lo hago en un vídeo nuevo de cinco minutos me da igual cambio de pastillas de freno explicaré tipo streamer todo lo que quiero hablar respecto a los frenos y el cuello de botella pero os voy a enseñar aquí cómo se cambia la pastilla de freno y los pasos a seguir sencillos también vale pastillas de freno cómo se mira cuánta pastilla de freno me queda y cuando tengo que cambiarla muy sencillo chavales tenéis que mirar la pastilla que está aquí vale esta es la pinza por ahí dentro no se va a ver mucho por aquí dentro están los pistones vale son dos circulitos que empujan la pastilla que es esto de aquí esta pieza y luego si podéis ver por ahí se ve algo plateado ese poquito plateado que queda ahí en mi pastilla me quedará me lo invento pero unos 300 kilómetros 500 o 1000 me quedan o 2000 me da igual pero ya le queda muy poquito entonces ese poquito gris que veis en la pastilla es lo que queda de pastilla aquí queda mucho más veis que gordo está ahí pues en la mía está finito porque ya está gastado y en la nueva está muy nuevo y os voy a explicar dos formas de hacerlo la primera mucha pusera y por la que seré muy criticado y me da igual pero el que quiera hacerlo así pues le voy a enseñar cómo hacerlo que es quitando el pasante sacamos la pastilla empujándola para abajo los pistones hay que tener cuidado para que no se salgan para afuera y nunca tocar el freno nunca tocar la maneta de freno esto no lo hagáis nunca cuando quitéis cosas o toqueteis la pastilla porque empuje los pistones para adentro y la habéis liado entonces los pistones que estarán ahí habrá que meterlos hacia adentro con un destornillador plano o lo que fuera y metemos la pastilla nueva la encajamos con el circlip y listo ya se ha sido un cambio de pastillas a lo cutre chapucero pero en dos minutos que lo queremos hacer bien perfecto revisar la pinza y hacerlo todo bien pues habrá que quitar la pinza ahora lo enseño vale tengo los circlip estaban ahí metidos los he sacado eran dos uno a cada lado se queda liberado el buje lo sacamos ahora las pastillas están totalmente sueltas por lo tanto si la toqueteo bueno está haciendo presión pero la empujo debería de caerse por el otro lado que está aquí veis como ha salido más pues ahora la cuestión bueno en este caso no va a salir porque está aquí lo del disco de freno pues a lo mejor para el otro lado empujo para el otro lado y aquí está buenos días pues ya tengo una pastilla de freno y esto es lo que me queda bueno me queda más de lo que pensaba pensaba que me quedaba menos pero me queda más pues ahora aquí estos pistones estos pistones están muy duros hay que meterlos para adentro con un destornillador plano empujo se mete para adentro y ya puedo meter la pastilla nueva vale pues como veis tenemos la pastilla tenemos los pistones hacia adentro la metemos donde encaje ahí está y ya está de hecho lo mismo con las dos tienes que tener mucho cuidado porque como va por presión si metes este pistón sale de arriba si metes este de aquí sale el otro con un poco de cuidados dejáis los dos para adentro y ya puede entrar eso ahora le meto el pasante por aquí y esto ya tengo pastillas cambiadas esto es a lo cutre no es que yo lo recomiende o no quiero enseñaros que por poder se puede a lo mejor en tu moto no en esta sí y en la cagua que tuve también para hacerlo bien quitar la pinza la limpiáis etcétera etcétera ahora enseño como vale y la forma de quitarlo pues simplemente son dos tornillos por pinza pillamos como en posición de soltar la agarramos bien no jodamos el tornillo ellas vamos aflojando vale tenemos en las pastillas viejas las nuevas las meto y ahora lo que os decía tendremos que hacer presión hacia la izquierda y hacia la derecha para meter los pistones para adentro y que el disco de freno quepa en medio si no no vamos a poder meterlas vale hay que empujar hacia la izquierda y hacia la derecha vale pues metemos la pinza entre la llanta luego lo que cuesta un poquito como os digo es si tenéis dentro las pastillas pues hay que acertar para que el disco vaya entre medias si no podéis hacer un poco lo de antes quitáis las pastillas metéis la pinza y metéis las pastillas vale y nada serían poner los dos tornillos y ready y ya está como habéis visto los dos tornillos ahí está con el pasante los clips que no se olviden y todo listo ya tenemos aquí para probar la buena frenada que yo creo que no queda muy mal puesto ahí el paquete lo para que se vea a ver qué tal van no los he probado pero según lo que sé son muy top y cada uno que utilice lo que él considere según las necesidades que él quiera o necesite